Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Made in Charlie. Pues el día de hoy te tenemos un tip pequeño, pero muy importante, ya que en algunas ocasiones nos hemos preguntado cómo reemplazar el sensor de una lavadora, pero de estos modelos, pues digamos, más recientes, de la Mave, lo que viene siendo la Aqua Cyber Kraken, me parece que es el modelo como le nombran. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo antes de empezar con otro motor, cómo reemplazábamos ese sensor de peso. La única manera que te voy a enseñar es cómo quitarlo, pero previamente tú ya tuviste que hacer tu diagnóstico o algún técnico ya te tuvo que decir que en realidad esa es la pieza que tienes que comprar para que no hagas un gasto innecesario. Y bien amigos, pues antes de continuar el video, recuerda dejarnos un like en este video, esperando te haya gustado la información de este canal, en el cual tienes cursos gratuitos de cursos de lavadoras, cursos de refrigeración, cursos para microondas y curso básico de aire acondicionado e inverter. Así que pues agradeciendo tu preferencia en este canal y gracias por suscribirte y comentar y dejarnos un like. Vamos a pasar a ver el video y te voy a mostrar cómo reemplazamos primero el sensor de los modelos anteriores, nada más de una manera pues superficial para que tengas una idea y veas lo cómodo o lo práctico que resulta hacerlo ahora con estos nuevos modelos. Bueno amigos, si se recuerdan anteriormente, estos eran pues bueno los motores que maneja la lavadora, pero en estos pequeños cortes que tú ves aquí, era donde nosotros colocábamos el sensor, el sensor de peso que era una plaquita verde. No la tengo a la mano, pero tú la has de recordar o la has de ver visto en algunas otras lavadoras. Nada más que lo que yo te comentaba, que ahora es de una manera un poco más práctica quitar este sensor en los nuevos modelos, ya que en estas lavadoras tenemos la polea, y esa polea estaba atornillada con un tornillo Allen, si no me equivoco es el nombre de este tornillo, o dos tornillitos por cada lado, pero muchas veces ese tornillo se pegaba tan fuerte que era difícil de sacarlo, incluso lo barríamos con la misma llave Allen, se barría y era muy complicado después quitar esta polea para poder reemplazar el sensor que va en esta posición. Además es muy importante, fíjate, que el sensor quede bien a nivel, porque cuando empezaba a girar la polea, empezaba a golpear con el ventilador de esa polea, entonces nos marcaba error, nos rompía los cables, bueno, era todo un problema. Ahora se ha modernizado y pues eso era lo que quería comentarte. Vamos a continuar el video, fíjate, yo ya la tengo recostada en mi lavadora, y lo primero que tendríamos que hacer, si ya estamos seguros de que es el sensor el que nos está fallando, vamos a retirar esta tapa. La tapa utiliza tornillos 3 octavos o un dado 10, también te puede quedar bien. Procedemos a retirar. Trae 3 tornillos, yo ya he quitado el de abajo, y únicamente vamos a retirar de este lado el tercero. Y pues la banda, lo único que puedes hacer es jalarla un poco, girarla para que se chispe de su posición. Si tú te das cuenta, es muy fácil quitarla. Además, esta tuerca que tenemos de este lado, a la izquierda, es donde vamos a quitar el sensor. Yo ya lo tengo previamente flojo, pero como te comento, tú lo puedes hacer con esta llave, sujetando lo que viene siendo la polea, y dándole vuelta, o con la misma polea, ayudándote a hacerle contra, para que salga más fácil lo que es esa tuerca. Y ve lo sencillo que es, únicamente quitamos nuestra tuerca, y ya está aquí nuestra polea. Así que, debes de verificar, algo que debes de conocer es que esta polea, trae un dentado, en lo que es esta parte interna, también debe de estar en perfectas condiciones. Nunca me ha tocado alguna que se haya barrido, pero si es tu caso, pues este podría ser tu problema de que se patine. Esta parte también lleva un astriado, que es la que, donde se sujeta esa polea. Y como lo ves, como te comentaba, es realmente muy sencillo, a comparación de lo que hacíamos en los otros modelos, era bastante complicado. Yo te voy a dar una recomendación, independientemente de lo que te hayan comentado, tú debes siempre de revisar este conector, el cual nada más se presiona, lo presionas de aquí, de esta parte superior, y sale. A mí me ha pasado en algunos casos, amigos, que este conector está flameado, por alguna razón está flameado, o el cable está mordido por algún ratón, se zafaron los cables del conector, etcétera. Entonces, obviamente, al no haber comunicación en este cable, el sensor no hace su función, por lo cual tu lavadora te va a dar problemas, pues al tallar, al centrifugar, dependiendo el problema que tengas, si alcanzas a ver en la parte inferior de acá, este conector, también verifícalo, verifícalo, sigue los cables, que no estén mordidos, porque normalmente luego están rotos por animales roedores, ellos son los que se encargan de romper estos cables, y pues no hay como seguir mejor lo que viene siendo el cableado, para que tú cheques, que no sea ese tu problema. Si ese es tu problema, como ya te comentaba, bueno, pues procedemos ahora sí a retirarlo, de la siguiente manera. En esta parte, espero que lo observes, he hecho un acercamiento para que lo veas mejor, en esta parte, puedes meter un desarmador plano, y hacerle un poco de palanca hacia arriba, con muchísimo cuidado, porque es un plástico muy, pues ahora sí que muy suave, y lo puedes quebrar, si tú nada más lo quisieras bajar, para limpiarlo o algo, no lo vayas a quebrar. Haces lo mismo, pero ahora hacia abajo, en esta, y este tiene unos pequeños ganchos atrás, los cuales salen hacia acá, cuando lo vayamos a meter, lo vas a meter primero hacia acá, entonces en este caso, lo hacemos hacia allá, y mira, ya salió el sensor, lo ves, observa sus patas, para que las conozcas, ahí están, son unos pequeños ganchos, que tenemos en esta parte, y en esta parte de atrás, que te decía, que no los vayas a quebrar, ¿por qué? Porque si los quebramos, después esto va a tener movimiento aquí, y podemos correr el riesgo, de que también vuelva a chocar, con lo que viene siendo el ventilador, de nuestra polea, así que, ahí está amigo, la manera tan sencilla, de cómo lo vas a retirar, bueno, pues ya lo único que tú tendrías que ver, en este caso, es como te comentaba, que no esté roto el cableado, que no esté flameado el cableado, que es muy raro, pero se ve, más que flameado, quiero aclarar, se ve sulfatado, esa es la palabra, no tiene nada que ver con flameado, más bien están sulfatadas, y esto sucede, porque luego la lavadora tira agua, tira agua de la transmisión, y con el jabón, estas puntas se ven sulfatadas, pareciera como si estuvieran, pues, como requemadas, ¿verdad? Algo así, eso es lo que quiero dar a entender, más bien, con mi palabra, que comenté hace un momento, bien, y pues bueno, aquí prácticamente, no hay mucho que hacerle, a estos sensores, porque, vienen sellados, de hecho, vienen sellados, ya el sensor, viene incluido, en esta parte de adentro, con su respectivo cableado, que es voltaje y señal, entonces, pues este, ya no se le puede hacer, realmente gran cosa, ahora imaginemos, que ya conseguiste, es el nuevo, y lo primero, que tienes que hacer, es meter esas patitas, de atrás, estas, como va el ganchito, el dibujo, primero las metes, así, en esta posición, mira, observa, la metes, y, así de sencillo, queda instalado, nuevamente, tu sensor, si tienes problemas, que sientes, que choca, es que la estás metiendo mal, principalmente, como te comento, de estas patas, traseras, que son las que luego, no las hacemos entrar, y queremos hacer a fuerzas, hacer entrar estas, sería todo, bueno, pues, no olvides reconectar, bueno, pues, ahora, lo que vas a hacer, es colocar, la polea, a manera de que entre, tampoco la forces, mira, ella debe de entrar, y salir, sin ningún problema, en el astriado que tiene, si tú sientes, que se atora, como en este caso aquí, es porque, está mal instalada, y ahí está bien asentada, verifica, dándole unas vueltas, que no choque, con lo que viene siendo la base, que era lo que nos pasaba, con el otro, que chocaban, y en este caso, pues, nos quedó muy bien, nos quedó libre, y pues amigos, el rearmado, es, totalmente lo mismo, volvemos a poner, nuestros, nuestras tuercas, ayudándonos a apretarlos, con la polea, las sujetas la polea, ahora, y, le vas dando, hacia el contrario, como te decía, mira, es mucho más fácil, ya que la polea, tiene un astriado, lo que hace, es que, ayuda a girar, todo este, tornillo, para que, se pueda, instalar correctamente, ahí, al llegue, no le des a muerte, tampoco es a muerte, el apretón, bueno amigos, Dios mediante, nos vemos en un próximo video, espero, poderte grabar, el cambio de este actuador, si me lo permite, el tiempo, y las condiciones, entonces, lo grabaríamos, y te daría una pequeña explicación, desde el tablero, como hacer una pequeña prueba, de su funcionamiento, y pues, muchísimas gracias, gracias amigos, por vernos, recuerda suscribirte, visita este canal, donde tenemos cursos gratis, gratis, solamente necesitas invertir, un poco de tu tiempo, de lavadoras, de microondas, refrigeración, aire acondicionado, y un poco más, amigos, muchísimas gracias, y, nos vemos hasta la próxima, y, doble dedito para arriba, pásenla bien.